Se que tú quieres volver esta noche conmigo Sé que podría cambiarte esta noche el destino Aunque contigo yo cambio también mi camino Porque la vida no quiere tenernos de amigos Con mis manos despeine tu cabello en la almohada Te consagro nuestro amor en la tibia mañana Solo contigo yo puedo tener el momento De llenar todo el espacio que tengo por dentro Sé que tú quieres volver esta noche conmigo Sé que podría cambiarte esta noche el destino Aunque contigo yo cambio también mi camino Porque la vida no quiere tenernos de amigos Sé que tú quieres volver esta noche conmigo Sé que podría cambiarte esta noche el destino Aunque contigo yo cambio también mi camino Porque la vida no quiere tenernos de amigos Esta noche no Esta noche voy con ella tremendo vacilón El pelo se ha pintado y ya planché mi pantalón Oye Mi amigos los dos están lo llenó ¿Qué voy a hacer? Quiero estar a su lado Su quererme atrapado dentro del corazón Mi amigos los dos están lo llenó Pero no tengas miedo al entregarme el corazón Dame un mapa de tu cuerpo Tu perfecta ubicación Yo sé que me quiere y ella a mí me ama Esto es mucho para un solo corazón Doy gracias a la vida que me ha dado tanto Por cantarte esta canción Dos amigos no se dan besito en la boca mamá Por ahí viene Fefita que ya sí que es mi amiguita Porque cuando nadie mira yo la beso en su boquita Dos amigos no se dan besito en la boca mamá Y en una palanca navieja cuando nadie nos vea Oh, nos vamos a ganar Dos amigos no se dan besito en la boca mamá Solo contigo yo tengo el momento de llenar todito el espacio que llevo por dentro Dos amigos no se dan besito en la boca mamá Y tiene mucho tiempo, tiene mucho tiempo Mi niña tiene su momento y no hay más Besito en la boca mamá Eso no se vale No sé tú, pero yo quisiera compartir ese detalle Día tras día Día tras día Me pido en la boca mamá Eso no se vale Que has enamorado de mis sentimientos Y eso no, eso no se encuentra en la calle Oye Dos amigos no se dan Música Me pido en la boca mamá Y eso no se va a leer Besito en la boca mamá Eso no se va a leer Besito en la boca mamá Eso no se va a leer Y eso no se va a leer Y eso que pasa ¡Vamos a leer Y esto no se va a leer Eso no se va a leer Tengo que enseñar Y esto no se va a leer Tarot Bueno Quidazo en la boca mamá Y esto no se va a leer Y esto no se va a leer